Se encuentra ya la parte muy reducida de lo que es Fuerza 2000, la cual cuando nosotros llegamos tenía exactamente el 50% de lo que nos encontramos. De 5200, pues mitad era de Fuerza 2000. Por otro lado también se encuentra esta área entremezcla de gente establecida con la gente que se dedica a la vía del pescado, y que también tienen otro tipo de condiciones características, porque algunos tienen local, pero también por el otro lado, todos los movimientos se hacen en la vía pública. Por lo tanto se nos hacía un tanto injusto y complicado también moverlos o darles un tratamiento semejante, ya que insisto, no solo la vocación, sino el movimiento económico que se da, cabe mencionar, por ejemplo, en épocas de Cuarema o a finales de año, las ventas de ellos, es lo que los mantiene durante todo el año, en un gran porcentaje. Entonces estamos hablando de Fuerza 2000, de la gente que está fuera del mercado, pero que tiene raíces, digamos, de dentro. Está la organización que lidera la señora Irene Tejeda también, y por el otro lado está el grupo de la gente que se dedica a la vía del pescado, donde está el señor Marcos Garita, el doctor, el hermano Juan Marcos Garita, que son siete, ocho personas, pero que son los que mueven básicamente todo este esquema de venta. Ellos arrancan desde muy temprano, desde la madrugada, a hacer su venta. Gracias. 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 Gracias.